A tan solo un mes de su estreno mundial, llegó a Colombia el nuevo Toyota Land Cruiser 300. Viene en dos niveles de equipamiento y con nuevos motores V6, además de importantes mejoras a nivel de refinamiento, seguridad y desempeño dinámico. Para estar al día con el mundo automotor, no olviden visitar nuestra revista virtual www.elcarrocolombiano.com, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, activando la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Automotores Toyota de Colombia develó para el mercado nacional la más reciente generación del icónico Toyota Land Cruiser, denominada Serie 300. Este nuevo todoterreno se concibió buscando crear una experiencia única de manejo al ser capaz de enfrentar cualquier tipo de superficie sin perder su refinamiento característico. No en vano, le llaman el Rolls Royce de los desiertos. El inédito Toyota Land Cruiser 300 se construye sobre la nueva arquitectura global de la marca, TNGAF, exclusiva para vehículos con carrocería sobre bastidor para su línea de SUVs de gran tamaño. Redujo su peso en cerca de 100 kilogramos, el centro de gravedad ahora es más bajo y además mejoró la estructura de la suspensión. Su estreno mundial ocurrió apenas el pasado 9 de junio de 2021, llegando poco después a las vitrinas del Medio Oriente y algunos países asiáticos. Colombia es la primera nación sudamericana en recibirla, con la expectativa de vender un promedio de 15 unidades mensuales. Compite con los Chevrolet Tahoe Z71, Ford Expedition y su rival de siempre, el Nissan Patrol. Comencemos hablando de su diseño. De frente, el Toyota Land Cruiser 300 luce robusto, con un capó musculado al centro y ópticas estrechas en LED conectadas a una holgada y afilada parrilla, a su vez rodeada por unas delgadas entradas de aire. Asimismo, el bumper contiene unos pequeños marcos cromados para las luces exploradoras y un muy sutil protector ski plate. Atrás son normalas líneas rectas, conservando las luces rectangulares del modelo anterior y el portón, ahora de apertura vertical, incluye un amplio spoiler. En el paragolpes incorpora molduras en cromo, realzando la figura del protector y uniendo los marcos de las luces antiniebles. Ahora vamos al interior. Una vez dentro, salta a la vista la elegancia de sus acabados, conformados en mayor parte por superficies suaves al tacto, profundizadas con elementos en aluminio pulido e imitación de madera. También destacan su elevado tren central y una amplia consola central que peca un poco por exceso de botones. El volante multifuncional posee un amplio círculo exterior y tres radios, además de buen agarre y la elegancia de su respectivo revestimiento en cuero. Por su parte, el cuadro de instrumentos con medidores análogos incorpora una pantalla TFT de 7 pulgadas para el computador a bordo. Al centro del tablero sobresale la enorme pantalla táctil flotante de 12.3 pulgadas, con interfaz compatible con Android Auto y Apple CarPlay y sistema de sonido premium proveído por JBL. Según la versión, al respaldo de los asientos delanteros se ubican dos pantallas de 11.6 pulgadas. Pasemos entonces a la mecánica. El nuevo Toyota Land Cruiser 300 estrena dos tipos de motor, ambos con doble turbo, seis cilindros en V y 24 válvulas. El de gasolina es de 3.5 litros, capaz de entregar un máximo de 409 caballos de potencia a 5.200 revoluciones por minuto y un torque de 650 Nm entre 2.000 y 3.600 revoluciones por minuto. Por su parte, el propulsor diésel con turbo intercooler es de 3.3 litros, entrega una potencia máxima de 302 caballos a 4.000 revoluciones por minuto y un torque de 700 Nm entre 1.600 y 2.600 revoluciones por minuto. Ambos motores se asocian a una caja de cambios automática de 10 velocidades y a un sistema de tracción a las cuatro ruedas 4WD Full Time con 5 modos de manejo y diferencial central de deslizamiento limitado Torsen. Cuenta con suspensión de doble horquilla adelante y rígida de cuatro brazos atrás, con brazos de control lateral. La dirección tiene asistencia hidráulica con flujo variable y los frenos son de discos ventilados en las cuatro ruedas, con sistema antibloqueo o ABS y la distribución electrónica de frenado, además de la asistencia de frenado. Pasemos ahora a hacer un repaso de su equipamiento. Para Colombia, el Toyota Land Cruiser 300 estará disponible en los niveles de acabado VX y ZX. Entre sus elementos de serie incorpora luces exploradoras LED, faros delanteros tipo proyector VLED, luz direccional secuencial, cambio de luces altas automáticas por luz día, acceso y encendido inteligente sin llave, cargador inalámbrico de celulares y el sistema multi-terrain, con modos roca, roca y polvo, gravilla, depresiones, barro y tierra. En materia de seguridad contamos con 10 airbags, controles de estabilidad y tracción, control activo de tracción, asistente de arranque en pendientes, asistente de descenso, control de balanceo del remolque, sistema de avance activo, apoyacabezas y cinturones de seguridad de tres puntos para los siete pasajeros, anclajes isofix para asientos infantiles, asistencia de parqueo con monitoreo 360, cuatro cámaras, cuatro sensores frontales y cuatro sensores traseros. Pero además, este nuevo Toyota Land Cruiser 300 incorpora el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense, que abarca un sistema precolisión con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio involuntario de carril, asistencia de trazado de línea, luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado trasero y control crucero adaptativo. Además, la versión ZX incluye luces altas adaptativas. En resumen, hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo de este nuevo Toyota Land Cruiser 300. Lo bueno, sin lugar a dudas, los nuevos motores V6 Biturbo de gasolina y diésel son una novedad destacada en este Toyota Land Cruiser 300, así como son los importantes avances en materia de seguridad activa y pasiva y la incorporación del paquete de asistencias Toyota Safety Sense. Lo malo, el interior puede ser poco ergonómico para el conductor, además del exceso de botones en la consola central. Hay que decir que no hay versiones híbridas, pues aún están en desarrollo y podrían estar listas en 2023. Lo feo, es controvertible el sistema de dirección hidráulica con flujo variable para un vehículo de este nivel. Y finalmente, hablemos de precios. ¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota Land Cruiser 300 en Colombia? Las versiones VX están a gasolina en 433.600.000 pesos y en diésel a 442.900.000 pesos. Asimismo, los modelos ZX pueden obtenerse a 461.100.000 pesos el de gasolina y 466.800.000 pesos el diésel. Precios válidos en julio de 2021. ¡Suscríbete al canal!